La Cápsula de los Artistas Un espacio en el que escritores, actores, narradores, músicos tienen el micrófono abierto para dar a conocer sus obras. Un lugar de encuentro con la palabra, con nosotros mismos y los otros. Soy Valea Robledo y esta es la historia de hoy. Maximiliano Curcio Mencionar cada espacio por el que fue delineando su vida artística y profesional sería comprometerme a armar un recorrido infinito. Él mismo se va a presentar contando parte de ese entramado de herramientas que fue eligiendo para amalgamar y fortalecer sus pasiones. La escritura, el cine, la fotografía, difícil enmarcarlo en una sola. Maxi es audaz y curioso. Investiga, analiza, le da una vuelta más a cada asunto hasta hacer lo propio. Generoso y de espíritu inquieto abrió a nuevas formas de contar el mundo. Desde el detalle, con esa mirada que pocos tienen, cámara en mano, o haciendo un recorrido de imágenes que transformó en palabras y otras en silencios. Como la música, que necesita los silencios para no convertirse en caos. Hola a todos, soy Maxi Curcio, escritor platense, docente y comunicador, egresado de la Escuela Superior de Cine de Buenos Aires. Contanos algo sobre tu recorrido como escritor. Acerca de mi trayectoria como escritor, te puedo contar que vengo realizando críticas cinematográficas y ensayos artísticos para distintos medios gráficos y digitales desde el año 2004 aproximadamente hasta la fecha. También he llevado a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte, recitales de rock de las principales figuras de nuestra escena. He podido emprender numerosas tareas de gestión e investigación cultural. Y en el año 2018 pude fundar mi primer medio, la revista cultural Siete Artes, la cual al día de hoy dirijo una publicación digital gratuita, por medio de la cual he podido entrevistar a importantes personalidades de la cultura y del arte nacional. De eso hablaba cuando dije que sos generoso en la presentación, de la revista cultural Siete Artes que pueden encontrar en la web, y en la que vos no solo hacés reseñas de películas, una crítica de cine profunda, además estuve leyendo, sino que le das la apertura a los artistas para que puedan promocionar, divulgar, difundir su arte, su creatividad. ¿Cuándo publicaste tu primera antología de libros? En el año 2019 pude publicar mi primera antología de libros, mi debut literario titulado The End, continuando durante el año 2020 con la serie de biografías musicales rockeros, sendas publicaciones fruto de 15 años de trabajo escribiendo acerca de la historia del cine, de la música y sus protagonistas. Ambos títulos fueron publicados por la editorial platense Vuelta a Casa, con quienes me encuentro nuevamente trabajando, y es así como en el pasado mes de junio publicamos el libro 100 directores de cine, estudio crítico del lenguaje, que representa una creación literaria que se puede apreciar como un puente facilitador para pensar acerca de la esencia del arte cinematográfico y de cómo éste ha testimoniado la evolución del hombre de su tiempo. Entonces lo que hago como crítico de cine es elegir un centenar de cineastas fundamentales como posible recorte teórico a manera de realizar un ejercicio como camino posible para descubrir facetas de la técnica, la crítica y la industria cinematográfica, rescatando marcas de estilo, rasgos temporales, influencias artísticas, concepciones estéticas y marcos intelectuales de cada uno de los cineastas elegidos. Así es como se conforma 100 directores de cine, un libro que aprecio profundamente y a través del cual intento radiografiar en su primer centenar de vida al séptimo arte, conjugándolo como un instrumento artístico que otorga una mirada comprometida con el mundo que lo rodea. ¿Qué recorrido, Maxi? 15 años buscando material, investigando. ¿Cómo te modificó o qué pasó en tu vida interior, en lo personal, este proceso creativo y de investigación que llevaste a cabo para convertir tu investigación en un libro? Resultó en lo personal su proceso creativo una aventura sumamente estimulante a la hora de desentrañar la importancia cabal de estas figuras fundamentales elegidas y el rol de incidencia que cada director tuviera sobre el arte cinematográfico en su continua evolución y en comunión constante con el espectador de su tiempo. De modo paralelo a la publicación de este libro y conjuntamente con Vuelta a Casa Editorial, pude editar mi primer libro de crítica de arte, titulado Sentidos Revelados, Estéticas de la Cultura Universal, un gran ensayo sobre arte y creatividad compuesto por más de un centenar de análisis de obras que pretende acercarle al aficionado, al estudiante o al profesional del arte las herramientas necesarias para un abordaje integrador de conocimientos y que nos provea, como amantes del arte, una actitud de sensible concepción sobre cada obra y sus posibles lecturas. ¿Cuál es el sentido que buscas alcanzar a través de Sentidos Revelados? Lo que intento a través de Sentidos Revelados es comprender el valor que posee la crítica de arte como un espacio preciado de desafío intelectual, un espacio que nos invite a visitar los maravillosos mundos creados por referentes de las artes plásticas, el cine, la TV, la literatura, el teatro, la fotografía, la música. Así es como elijo explorar cada una de estas disciplinas y sus más variadas expresiones en lo que representa para nosotros, como críticos, la virtud de poder interpretar un sinfín de objetos creativos. Toda apreciación estética nos aproxima a la obra y su sentido, nos obliga a agudizar nuestro juicio crítico y ese es el eco sensible que busco en cada lector. Vamos, como se dice comúnmente, a la frutilla de la torta. Finalmente, y para terminar, te cuento la última de las novedades de mi carrera como escritor, como creativo, que me tiene muy entusiasmado, que es la publicación de mi primer libro de fotografías, que está próximo a llegar, va a ser editado la próxima semana, junto a la gente de Gráfica 1250, con quienes he estado trabajando a lo largo de todo este año, curando un catálogo propio de fotografías desde un archivo de más de 500 imágenes a través del cual se ha dado vida este libro y en la necesidad de seguir expandiéndome como ser creativo hacia otras fronteras distintas a la escritura ensayística. El catálogo de imágenes se llama El asombro se parece a una fotografía, está compuesto por 17 series temáticas que transmiten mi amor por el arte fotográfico a través de nueve años, condensando en casi 300 imágenes la observación de mi mundo alrededor. Desde la ciudad de La Plata al interior de la provincia de Buenos Aires, desde la costa atlántica a Rosario, una ciudad que amo profundamente, de días, horas y minutos buscando la perfección de ese instante capturado, este libro representa mi primera edición de fotografías publicado y además cuenta con un apéndice especial destinado a dibujos digitales de mi autoría. Estoy muy entusiasmado en poder presentarlo y va a estar disponible en breves días en formato papel y digital. Maxi, ¿dónde podemos adquirir y acercarnos para conocer tu material o comprarlo? Respecto a dónde conseguir el material, en lo personal soy partidario de publicar en la medida de lo posible en ambos formatos, formato tradicional de papel y el formato más novedoso, por decirlo de alguna manera, digital. En el caso de los libros 100 directores de cine y Sentidos Revelados, se encuentran en ambos formatos disponibles en la tienda online de la editorial Vuelta a Casa, así como también en librerías de toda la ciudad de La Plata. En el caso del catálogo de fotografías El asombro se parece a una fotografía, no se va a vender en librerías y lo voy a distribuir de forma privada en mi sitio personal. Así que pueden visitar www.maximilianocursio.com Allí encontrarán un formulario, podrán llenarlo y encargar cualquiera de las dos versiones que prefieran del libro. Gracias, Maxi, por este rato amable que pasamos. Fue muy interesante conocerte y buscar tu material en la web. Buscan Maximiliano Curcio van a encontrar páginas, revistas, un montón de información que él comparte, brinda de manera gratuita en la web. Pueden acercarse a comprar su libro. Muchas gracias por el interés en difundir mi obra. Les mando un muy cordial saludo. Gracias por la música a Green River Band. La pueden buscar por la web, en YouTube o seguirla en las redes, en Instagram. Maximiliano Curcio fue quien eligió, en este caso, compartir el espacio del segmento con ellos. Si tenés un libro publicado o un espectáculo que quieras dar a conocer siendo parte de este segmento, escribinos a palectora1 con número palectora1 arroba yahoo punto com punto ar y seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook y en Spotify encontrás todas las entrevistas. Idea y producción Vale Robledo Edición Andrés Paez Hace correr la voz Les mando un abrazo fuerte y nos escuchamos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.